El partido empezó a las 3 de la tarde. ¡Lola! ¿Qué pasó? Cristian, tuve un accidente. Escuchá, tenés que comer para recuperar fuerza. Así que comete algo, lo que sea, vos digas. No, no, prefiero descansar después. Que escuche de su cuerpo. Si el traumatólogo se equivocó. ¿Cómo se va a equivocar? Eran 3 médicos, los 3 médicos se van a equivocar. Hay que decírselo. Digo, como por el bien tuyo, por el bien de él. No se lo puedo decir, no sé cómo voy a hacer. Mi hijo quería jugar al fútbol y no lo va a poder hacer, así que no me digan que está todo bien. No sé por qué, por qué. Porque yo se lo pedí y me soltó la mano. No, 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 Dios no te soltó la mano. Sí, padre. Dios lo salvó a Cristian y te va a dar otra oportunidad. No, no, padre. Te lo juro. Me soltó la mano. Tenés que sacarte de la cabeza. Pensar en volver y... Pero si me saco a la cabeza eso, ¿para qué quiero estar mejor? Déjame, hijo. No quiero a la mano. La prioridad ahora es la venta VIP. Bueno, me gusta la venta VIP. Ustedes se tienen que encargar de encontrar muñecos que tengan mejor presencia, ¿ok? No, chabón, sos un crack. La rompiste toda, boludo. Esto está buenísimo. Eh, Mati. ¿Sabés por qué somos tan crack en lo que hacemos nosotros? Si me estás hablando de pastillas y esas cosas... Vivo, vivo. ¿Vos qué onda? ¿Curtís o no? No, no me voy a probar. ¡Ay! ¡Me muero de amor! Lo traje Ivancito para que lo conozcan. ¡Qué alento! ¿Me explicas qué estás haciendo? ¿Qué pasa? Estoy yendo para mi casa. Yo te avisé a Rogelio que no me iba a quedar como una boludita. ¿Qué onda vos, tiburón? Hace días que me evitas. ¿Qué te pasa? Tengo que hacer buena letra, por lo menos hasta que pasen las nubes. ¿Qué nubes? ¿Qué fumarte de la buena? ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas que por lo que vio la otra vez no me importa el bienestar de mi esposa? A mí no me aclare que oscurece. Dale, Doc. Entre bomberos no nos pisemos la manguera. A mí no me importa lo que vos digas. Lo único que te aclaro es que vos y yo somos muy distintos. Sí, claro. La verdad es que estás tan hermosa. Te parezco linda. Muy, muy linda. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué tenemos que ocultar esto que nos está pasando? Miro al cielo y ya no aguanto. ¿Por qué somos conscientes de que va a ser mejor así? Ay, doctor. ¿Qué pasa? No, nada. Que no sé, parece que es un sueño. Un sueño, un sueño muy hermoso. Pero al mismo tiempo se siente tan natural, ¿no? Perdón. ¿Rita es tu nombre? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Llevo tu remis. Ah. Yo te llevo. No, 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 doctor. Ya vino hasta acá el remis. A mí no me cuesta nada. Déjame que te lleve, por favor. No, no, no. Le agradezco mucho por todo, sí. Pero, Rita. Gracias, doctor. Dale, sí, sí. Dale, habla. ¿Por qué debería estar preso yo? Resulta que mientras estaba rastreando al nene de la Rita, saltó que al bebé no lo dieron en adopción. Lo vendieron. Vieja. ¿Entendés? Lautaro vendió a su propio hijo. Por mal tratador deberías ir preso. Vendá, denunciame, entonces. Ahí le tenés a tu hijo que te puede asistir. Pero yo tengo mis contactos también, ¿sabés? Rayita te va a denunciar el día que se le caiga la venda de los ojos. Sí. Sí. Buenas noches. Hola, Charo, ¿qué haces? ¿Cómo va? ¿Qué haces acá hasta ahora? Porque no me iba a poder dormir y como Lola está ahí, ya se quedó frita con Cris, dije, me vengo a hacerle compañía a Bruno, que seguro debe estar súper aburrido. Así que me vine. No, no, no estoy súper aburrido. Estoy un poco preocupado más que aburrido. Bueno, entonces si se vienen venir. Sí, podríamos decir que sí. ¿Querés tomar algo? ¿Querés tomar esto? No, me parece que es un poco fuerte para mí eso. ¿Querés otra cosa? No, no. ¿No querés nada? ¿Qué querés? No, lo único que quiero es tener una linda charla con vos antes de irme a la cama. No, estaba pensando en Cristian, pobre, todo lo que está viviendo y cómo se le revolucionó la vida a Lola. Y a vos también, porque vos estás todo el tiempo poniendo el hombro, che. Bueno, pero me sale así. Sí, ya sé, ya sé. Espero que mi hermana sepa reconocer todo lo que haces por ella. No, pero no tiene que reconocer nada. Ella, yo lo hago, no sé, de corazón. Conozco muy bien ese corazón. Es el corazón de un desconocido que entró al local y me salvó la vida. Bueno, no era tan desconocido. Yo sí te conocía. Pero si no te hubiese conocido, lo hubiese hecho igual eso. Sí, lo sé. Pero no hablemos porque, mirá, no hablemos de eso. No, 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 es que no puedo parar de pensar en qué hubiese pasado si vos no entrabas. Dame, dame eso que estás tomando, sí. ¿Querés? Toma, toma el... Es que me salvaste la vida y me hiciste recuperar a mi hermana y a toda esta familia hermosa con la que tanto soñé. Me alegro. Y todo porque, bueno, porque el destino me puso en tu camino y eso me emociona. Me alegro, me alegro. Bueno, está bien. Ay, qué lindo que sos. Está bien. Gracias. Gracias. Ya está. Che, flaca, ¿hasta cuándo te vas a seguir haciendo la gatita vos con tu cuñado? Yo te tengo recalada vos. Ey, ¿qué te pasa? ¿Te calmás? Esta piba no es lo que muestra. Yo sé lo que te digo. Yo. Yo, 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 yo Padre. Hola, Lola. Siéntese, padre. ¿Quiere tomar un café o algo? ¿Quién es? ¿Así que ya está en tu casa, pendejo? ¿Quién habla? Son más duros de lo que yo pensaba, loquito, ¿eh? Espero que haya aprendido la lesión ahora. ¿Jonathan? A ver que conmigo no se jode. La próxima vez te paso por arriba con un camión, ¿tá? Hijo de puta, ¿fuiste vos? Espero que se te haya pasado todo ese mambito de querer denunciarme y toda esa gilada que quería hacer. ¿De qué mierda hablas, hijo de puta? Escuchame, mandalo un saludito a tu novia. A la Nancy. Va, no sé si va a seguir siendo novia tuya ahora que no podés caminar. Hijo de puta. Con mucho de su madre. ¿Cómo estamos? ¿Pudieron a dar algo? ¿Le pudiste decir algo? No. No, padre. Le juro que no, no. No sé cómo decírselo. Bueno, por eso estoy yo acá, Lola. Para ayudarte, ¿sabes? Es muy, muy importante que se lo digas. Pero no sé cómo voy a hacer, padre. Vas a poder. ¿Sabe qué? ¿Qué fue lo último que me dijo? Antes del accidente. Me dijo que la próxima vez que jugara iba a hacer muchos goles y yo iba a estar ahí para verlo. No sé, padre. No sé cómo decirle que no va a haber próxima vez. ¿Cómo hago para que él entienda que nunca más va a jugar a la pelota? ¿Qué dijiste, vieja? No, yo no sé qué te hice para que vos me trates así. Todos me trataron tan bien en este barrio. Claro, pero olvidate. No pasa nada. No, no sé qué problema tenés conmigo. O sea, si es que estás celosa por la relación que yo tengo con tu hermano. No, no es mi hermano él. No es mi hermano. No sé, ni idea. Resolvelo. Pero me vas a ver mucho tiempo más por acá porque él me salvó la vida y entonces para mí es como de mi familia. Claro, el héroe. No te pongas así. Basta. Bueno, no sé, se puso rarísimo esto. Te quería agradecer. Nada, eso. No te pongas así. Por todo lo que haces. Por Cristian, por mi hermana. Gracias. ¿Me escuchás? No te pongas así. Y hablamos en otro momento. No es mi intención generar esto. No, no. Descansá. Descansá. Sí, dormí. Soñé con los angelitos. Pero basta. Podés dejar de hablar. ¿La viste? ¿Te puedo decir por qué carajo le tiraste todo este veneno encima, Charo? ¿Qué te pasa? La venenosa sella, loco. ¿No te das cuenta? Ay, pero cortale un poco. ¿No ves que tiene otras intenciones con vos? ¿Me estás cargando? ¿Sos el novio de la hermana? ¿Me estás cargando vos a mí? ¿No te das cuenta? No, no. Pará, pará. No, no es así. No es así. ¿No es así qué? ¿Vas a hablar con los médicos? ¿No es así qué? ¿En qué vas a hablar con los médicos? Escuchame una cosa, mi amor. Vos me dijiste que iba a estar todo bien. ¡No me toqué, carajo! Tranquilo, tranquilo. ¡No quiero las pelotas! Tranquilo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¡Madre morda! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Me hicieron una pierna. ¡No quiero que me lo jodas! ¡No quiero que me lo jodas! Ay, mi amor, ¿viste? Esperá que dejo hasta acá. Ah, está caliente. Ay, mirá lo que es este bebito. Ay, no lo quiero despertar. ¿Viste? Qué bueno, porque no me tiene mejor, me sale. Ay, mirá lo que es Ivancito. Acá está el vino. Ay, mirá lo que es el vino, viejo. ¿Viste lo lindo que es ese Ivancito? Ponelo acá a ver su hija. Hace un ratito le cambió los pañeles y todo, ¿no? Sí. Se quedó repancho, ni se quejó, ¿no? ¿Vas practicando para cuando quieras ser madre o no? No, no, no. Pero no, igual si algún día tengo un hijo, espero que salga como Ivancito. Bueno, que Ivancito salió buenito como la madre. Discúlpame que te lo diga, pero la verdad que ese tipo es un impresentable. No podría estar más de acuerdo con vos en esta. Es un mal, ¿por qué? ¿Descorchamos algo? Sí, descorcha. No, yo no voy a por todo el estómago para atrás. Esto es la vesícula o el pan. ¿Vos te sentís bien? ¿Estás bien, papá? Algo le debe haber caído mal. Pará que la quedó la vez pasada. Estás bien, papá, en serio. ¿Eso te parece un beso, hermanos? Gina. Gina. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué querés? Quiero que hablemos. ¿Qué querés hablar? ¿No ves que tengo que ir al barco? Pará, un segundo, pará. Un segundo, pará. ¿Pará qué? Quiero hacer una pregunta. Pero apunate. Vos, eh, lo, lo, lo de recién, de lo del... ¿Qué? Ay, puta madre no me sale. ¿Qué querés? No, de nada, nada. Dejá, dejá. Vamos a seguir peleando. Yo te voy a hacer la pregunta. Vamos a decir que no, que sí, que no. No lo quiero que pelear. Sí, porque a mí me encanta pelear. Me encanta porque yo estoy al pedo todo el día. ¿No? Como vos. ¿Qué querés? ¿Qué haces acá? ¿Me estabas esperando? ¿Y papá? ¿No está en casa? Le pediste que te fuera a buscar. Pero después lo llamé y le avisé que... Ah, no te puedo creer. Lo voy a llamar. No, esperá que antes quiera hablar con vos. ¿Tiene que ser algo malo porque tenés una cara? Contame. ¿Qué pasó? Papá y vos me mintieron toda la vida. ¿Qué? ¿Qué? Que mi papá biológico me vendieron. Y me rescataron en una red de tráfico de bebés. De eso hablo. Me encontré en el escritorio. ¿Que nunca me iban a contar esto? ¿Eh? Nunca me lo iban a contar, mamá. Decime. Pensamos que era lo mejor para vos. Lo hicimos porque... ¿Por qué? Para que no sufras. Es grave, mamá. ¿No entendés que me vendieron? Mi amor, yo sé que es grave. Pero lo que hizo esa gente no importa. Acá lo que importa es que vos llevaste un hogar. Y de ese hogar llegaste a nosotros. Eso es lo que importa. Pero las veces que hablamos del tema ustedes me dijeron que mis papás biológicos me habían dado una adopción porque no me podían cuidar. Y otras mil pelotuses más me dijeron. Yo lo sé. Y sabían que era mentira. ¿Por qué no me contaron esto? Decime. Pensamos que era lo mejor para vos. Lo hicimos por tu bien, te lo juro. Lo hicimos por tu bien. Pero por mi bien me hubieran dicho la verdad. Pero hubiese preferido enterarme por ustedes y no imaginarme cosas que no existían. Mirá, te me da pena pensar en ello. Te juro. Me da pena. Mirá, me da pena. Mi amor. Son una mierda. Hijo. Chicas, anoche no saben lo bien que se portó el gordito Iván en la cena. A mí mucho los bebés no me gustan, pero la verdad es una gana de abrazarlos todo el tiempo. Y esa chica, cómo se pegó a vos, ¿eh? Sí, sí. Muchísimo, la verdad. Porque para que la haya cocinado. ¿Hace cuánto que no nos cocinaste a nosotras? Ah, mirá, esta escena de celos que yo también voy a decir. ¿Hace cuánto que a mí no me cocinaste a mi? A tu amiga. Bueno, no la mortifiquen más. No, che, además no me lo merezco, ¿eh? Discúlpenme. Pero yo lo conozco a Óscar. ¿Y sabés el día de mañana cuando la mujer venga y me diga, Vivi, yo sé todo lo que hiciste y estuviste tapando esa situación? Va a ser horrible para mí. No, 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 es que eso no es culpa tuya. Ahí el que la está jodiendo es Óscar, ¿eh? Está metiendo los cuernos a la mujer. Eso tú no tienes nada que ver. Chicas, terminan ustedes acá y nosotros vamos a bailar un poco. Sí, 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 sí. Hay una mugre ahí. Vamos, vamos. Si me ayudas, hoy dejamos todo el ordenado, ¿eh? Chau. Gracias, chicas. Chau, Loli. Hasta luego. Hasta luego más tarde. Vamos. Chame, ¿qué? Vamos, Camila. Sí. ¿Y? ¿Te has terminado de contarme qué pasó? Ay, gorda. Ay, hace cuánto que no me daban eso. Tan... Tan contenta. ¿Sí? Bueno, la verdad que fue rico, fue lindo todo, pero no, me siento con un poco de culpa, gorda, porque ¿por qué me tiene que pasar esto a mí ahora, justo? Ay, negra, pero vos sos complicada. Yo te juro que no entiendo si estás contenta, si estás disfrutando, que me decís el beso. ¿Y ahora no sé, no sé, estás mal? ¿Qué es lo que te... No, es que soy complicada, pero eso no se hace, ¿entendés? Mira si me echan de la casa a mí por estar besuqueándome con el doctor. Ay, pero mira si te van a echar por eso. Aparte, cómo se van a enterar, ¿no? Sí, pero gorda, ¿sabes lo que tengo miedo? Que se vaya toda la china mi relación con Mati que vengo yo construyendo y... Bueno, deja de pensar. Igual lo hubieses pensado esto o lo hubieses pensado antes de estar ahí a los besitos con él. Igual lo único que queda claro acá es que tu relación con Lautaro ya está. Ah, no, eso sí, sí. Che, gordita. ¿Qué? ¿Vos estás bien? ¿Tenés los ojitos con agua? Es que yo ya estoy jodiendo con mi problema y vos con lo de Cris, gorda. Es que es difícil. Ese tema es muy difícil, amiga, porque no... No se puede hacer nada. Hola. ¿Qué haces, chacho? ¿Qué pasó? Eh, puede ser unos pancitos para los muchachos, vengo. Hija, está mal. Está re mal, ¿no? Está trinta y por Crisito. Es que todos estamos mal, chacho. Es muy difícil y va a ser muy complicado salir de esto, ¿sabes? Bueno. Te hago yo los pancitos. Sí, 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 los pancitos. Sí, gracias. Hoy a la mañana lo escuché llorar desde la cama. Estaba llorando en silencio. Como... Es que va a ser así. Hay que tener paciencia y tenemos que estar fuertes, chacho. No tenemos que dejar que se caiga, ¿viste? Tenemos que encontrarle un sueño nuevo. ¿Pero qué sueño, chacho? ¿Qué va a reemplazar la pelota? Es imposible. No, no, no. Por eso tenemos que hacerlo. Es de adulto. Nosotros lo tenemos que hacer, ¿entendés? Meterle un sueño que a él le guste, esté contento, porque... Mirá, vos sabés cómo son las cosas en el barrio. Los pendejitos que no tienen cosas así para pensar, para hacer como sueños, ¿entendés? Terminan, terminan las palopas, terminan mal, terminan quemados, terminan... Y yo te lo digo, es así, es así. Bueno. Pero acá tengo un poquito de pancito. Bueno, muchas gracias. Bueno. A ver. Chao. Mi amor a mí va a estar bien. No, no quiero que le pase eso. No, 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 va a estar bien él. Fue horrible, horrible. Te juro que no me esperaba ese planteo. Y pobre Mati también, ¿no? Tener que enterarse así. Traté de esperarte, pero me quedé dormida, estaba agotada, lloré tanto que me desmayé en la cama. Yo llegué, llegué enseguida, pero me quedé trabajando en el escritorio y... Y Mati, ¿cómo está él? Mal. Me ignoró todo el viaje, le hablé, ni me miró, ni me contestó, nada, nada. Él justo me estuvo preguntando sobre esto y jamás imaginé que se iba a poner a revolver los papeles. ¿Qué te preguntó? Sobre su origen. Ay, yo no entiendo la necesidad que tiene ahora de ir para atrás. No, 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 está bien, está bien y es lógico. Yo no le mentí igual. Le dije que no sabíamos sobre su origen biológico. Pero le debería haber contado todo, al menos ahí hubiésemos podido contenerlo. Por favor, no te llenes de culpa, mi amor. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a contar? ¿Que sus padres biológicos lo trataron como una mercancía, como un objeto? Es imposible decirle a sus niños. Nosotros lo hicimos por su bien y él tarde o temprano lo va a entender. Pero le fallamos. Si lo deberíamos haber contado, es así. No, mi amor, no le fallamos. Ellos fallaron. Esa gente es la gente mala. Nosotros hicimos lo mejor que pudimos, lo rescatamos. Le dimos todo nuestro amor, lo adoptamos y le dimos todo nuestro amor. Sí, lo sé, pero... Yo hoy mismo voy a hablar con él. Me parece bien, ojalá que te entiendo, ojalá que... que te escuche. Contame qué te pasa, ¿qué te pasa? Dale, te veo raro. Te juro que no pasa nada. Vine y listo. Vine y listo. Pero no habíamos arreglado nada. ¿Te rateaste? Bueno, ¿cuántas preguntas? No me gustaba la clase, no me gusta ese profesor, tenía ganas de irme y listo. O vos nunca te rateaste. Sí, una banda de besos, pero qué sé yo. Bueno, entonces... Dale, vine para despejarme, no sé, estar con vos. ¿No querés hacer otra cosa? ¿Qué? Ah, dale, 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 dale sin asco, no te hagas problema, dale, dale. Estoy dibujado yo, no te hagas problema. Vine, vine para ver a su hija. ¿En horario de colegio? Tenía una hora al pedo, viejo, vino para que veamos un par de cosas del video. No sabés lo capo que es Mati con la cámara. Ah, sí, me imagino. Yo pensé que había venido a succionar mi hija de abajo arriba. ¿Sos un desubicado? Pará un poco, ¿qué está diciendo? ¿Suena feo? Sí. Imagínate yo que lo vi. Bueno, listo, me voy, vamos. Vos vienen a la cebichería. Vamos. Permiso. ¿Escuchaste hablar de la castración química vos? Aténdeme, Mili, aténdeme. ¿Bibi? ¿Bibi? Escúchame, Mili, no entiendo lo de ayer, ¿a qué estás jugando? Pero te explico algo. Si se me pudre el rancho a mí con la bibi, se nos pudre a todos. Así que cambia la onda porque sabés que estoy arriba de ustedes. Te quiero mucho a vos, al gordo. Estoy pensando en ustedes todo el día. Pero por favor, terminemos con estos jugaditos. Por favor, ¿sí? ¿Qué onda, Roger? ¿Tú bien? ¿Conservamos el Rogelio por un momento? No, le vengo con la mejor. ¿Está la male? No, no, recién se va a la cebichería. ¿Para qué la quieren? No te me pongas la gorra ahora, Rogelito, dale. Me pongo la gorra porque hay cosas que no me cierran. Nada más que por eso. Nosotros venimos tranquilos a buscar a la male para algo del video. Bueno, entonces les tengo que hacer una pregunta. ¿Ustedes son de darse consejo entre ustedes? ¿Escuchan la male? Sí, nos damos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, para que le digan que este pibe no es para ella. O sea, ojo, me cae muy bien el pibe guarda, ¿eh? Pero esto es un cheto con el cual no va a ningún lado. Es así. Si no te escuchas vos, que sos el viejo. Bueno, justamente. No me escuchas porque soy el padre. Tienen que escuchar ustedes que son los amigos. Roger, es male. Digo, se lo digamos vos, se lo digamos nosotros. No le va a chupar un poco huevo. No, 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 no. Vive el optimismo, ¿no? Sí. Habíamos pensado nosotros, yo más que nada, de poder charlar un poco más de esto que te había dicho de los proyectos, ¿viste? Estaba necesitando como un poco de mantenimiento. Me encanta la juventud de sus proyectos, me encanta. Otro día lo hablamos, como decimos. Sí, me entré una llamada. Ahí va, ahí está bien. ¿Acá? Sí, sí está bien, padre, déjelo ahí. Bueno, yo acomodo todo. No sé si van a venir, si se acuerdan, que hoy volvemos, no sé yo. Yo les avisé a todos. ¿Y cómo va? ¿Cómo está Cristian? ¿Un poco mejor? ¿Más tranquilo? No sé, padre. Como puede, está. Y yo no sé cómo voy a hacer para sostenerlo. ¿Cómo vas a hacer? Vas a sacar fuerzas de adentro tuyo, porque sos una mujer fuerte, Lola. Rece, por favor. Pero rece por él, yo voy a estar bien. Yo voy a rezar. Y me gusta que me pidas eso. ¿Qué, lo dices por lo de ayer? Ajá. Estaba enojada, padre. Pero yo siempre creí en Dios. Lo bien que haces. Igual el fútbol, no sé, era su vida, yo no sé cómo va a salir adelante. Ahí te confundís, Lola. El sostén más importante para Cristian sos vos. El fútbol era importante, sí. Pero ya va a encontrar otra cosa. Ojalá. ¿Y usted cómo está, padre? Porque, bueno, con todo lo que tuve, no sé, lo tuve un poco abandonado. Cuénteme cómo está. Bien, bien. Ocupándome acá de las cosas que me tengo que ocupar. Y bueno, sigo, sigo teniendo dudas de mi hermano, de Coti. Así que lo fui a ver a Gutiérrez. ¿El señor ese que le dieron la licencia? Sí, sí. ¿Y? Es verdad, está un poco desvariando, dice cosas que no se entienden, pero él insiste que hay un ala del laboratorio donde se fabrica algo secreto. Un ala al que no se puede acceder. Que se entra solo con una credencial, una especie de tarjeta magnética. ¿Y qué va a hacer, padre? Ir hasta el final. Como siempre. Sí, yo te lo tramito al plancito, olvídate. Sí, sale, sale, muevo un par de hilos, chao. Ah, ah, uno para tu señora también, mira vos. No querés que vaya a tu casa y te la pinte también. Chao, loco, chao, olvídate. Menos mal, ibas a estar más tranquilo. Ah, esto es una huevada, no. ¿Vos estuviste con la Malle allá? Sí. Vino y me dijo que necesitaba plata, entonces le hice laburar un poco. ¿Te la encontraste con Mati? Sí, con el chetito de mierda ese. Que cuando, ¿eh? Cuando le pegue un bolón en el orto, la quiero ver cuando venga chabosta. A mí me gusta ese pibe, me cae bien, me cae bien. Cuando la cambio por un par de medias, ahí te quiero ver, pajarito. No le digas eso, porque son jóvenes, se gustan y quieren estar juntos. No vamos a poder hacer nada nosotros dos, ¿eh? ¿En qué momento te pusiste tan sensible? Yo a veces me pregunto, si vos te preguntás, ¿cómo hubiese sido nuestra vida si me habrías elegido a mí en vez de elegirlo a Rogelio? Yo siempre fui muy romántica, muy sensible, pero... Me parece que el otro día en el parto de... De Mili. Está tan sola esa chica. A mí me... Algo me pasó. Vos no podés hablar con él y decirle que tengo un poco más de respeto por esa mujer. Está muy sola. Bueno, si Oscar tuviera todas las neuronas mínimas y necesarias, ya hubiera hablado con él, pero... Ya está, entonces decíselo vos. Miralo a los ojos y decirle, la vida te lo cobra caro esto. Esto no se hace con los hijos. Cris. Te levantaste, qué bien. ¿Sabés qué, hijo? Yo estoy dando clases en Rincón Escuela y estuve pensando. Porque hay muchas cosas que vos podés estudiar. Periodismo deportivo, por ejemplo. Vos sabés un montón. Te gusta. Correte porque voy a gritar, Jonathan. Grita todo lo que quiera que acá nadie te va a escuchar. Estoy con la criatura. ¿No te das cuenta que tengo a la criatura? ¡Eso es un perro! ¡Eso es un perro! ¡Eso es un perro! ¡Eso es un perro! ¿Vos estás seguro que te va la nata para venir a hacerte el superhéroe acá? Las cosas se van a ir acomodando, hijo. Yo te lo prometo. También te prometo que... que vamos a encontrar al responsable. Fíjate que necesitarán a dos piernas para bajar el full. No hagas boludeces. Así que va a salir el testigo. ¿Testigo de qué? ¿De qué hablas? Yo sé que te está curtiendo la Nancy. No te hagas el boludo. Es que si supiéramos quién fue el que te atropelló, yo te juro que haríamos justicia, hijo. ¿Qué le dijiste a Jonathan que estábamos saliendo? Sí, discúlpame. ¿Sabés que la última vez que me rinconó me salió a decirle eso? No es que te quise joder, ¿viste? Escuchá, me mandaron saludita a tu novia. A la Nancy. Va, no sé si va a seguir siendo novia tuya ahora que no podés caminar. Cris, te estoy hablando, hijo. Por favor, decime algo. No quiero hablar. Está bien, estamos hablando bien. ¡No quiero hablar! Ay, mi amor. Lo mal que debe estar Cristian para gritarte así. No quiere hablar. No le hables. No, 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 no. No, no lo invadamos. No. No, no, no. Quiero ver a mamá, Charo. ¿Pas mamá? ¿Para qué? Estuve pensando mientras estuve en la clínica. Y quiero verla. La quiero tener enfrente mío. Que me diga todo lo que piensa. Y la voy a ir a buscar. Y si no me quiere atender, le pienso tirar la puerta abajo. Bueno. No me parece que tengas que pasar por su desprecio de nuevo. Pero yo... ¿Sos grande? ¿Sabés a lo que te exponés? No, lo único que te pido es si me dejas hablar con ella antes para ablandarla un poco. ¿No? Está bien. Gracias. No, no. Con todo lo que haces por mí es lo mínimo que puedo hacer. Lola, obvio. Despreocupate que yo... Yo hablo con ella. ¡Mordón! Hija, no. No podés hablarle así a un tipo como Lautaro. Es que ese tipo me hierve la sangre a mí, ¿sabés? Yo lo sé. Yo te entiendo. Pero no tenés idea de lo que es capaz de hacer ese tipo. Sí. Sé muy bien de lo que es capaz. Es capaz de vender a su propio hijo. ¡Shh! Hija. Callate la boca con eso. Ya lo hablamos. No se lo dijiste, ¿no? ¿No se enteró? No. ¿Cómo le voy a decir eso? Rita, pobrecita, con todo lo que ha sufrido en la vida. Bueno, eso está bien. ¿Ves? Eso... Sí. En este momento, como están las cosas, mejor nos guardamos esto, nos quedamos esa boca hermosa, queda sellada, no dice nada. Yo sé que sos polvorita, pero jurame que no vas a decirlo. Jurame. Por mí, mirame, por favor. Te juro que no lo voy a decir. Bien, te quedo. Oye, me tengo que ir. No lo voy a decir. Me tengo que ir. Tengo un cliente que me está esperando. Sí, espérame que pago. ¿Qué haces? Te pago, sí. No quedes esperando. Gina fue a buscar. No puedo, tengo un cliente. ¿Sí? Rincha pelota, no da pena. Imagínate el apellido. Te pago esto y déjalo en beso. Decide que estoy por acá. Yo le digo. Gracias. A vos. Vamos, viejita. Rita, ¿cómo va? ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Te pasa algo? No, estoy más así como loca y nada. Y mi cabeza está en cualquier lado. No, te vi cara de preocupada. ¿Seguro es eso nada más? Sí, sí. No encontré algunas cosas del mercadito, entonces estoy así como medio... ¿Estás segura, Rita? Sí, sí, sí. Che, perdón, pero un poco nos conocemos ya. No hace falta que me cuentes todo. Me podés contar la mitad, como hacés casi siempre. A un porcentaje, lo que quieras. Lo que a vos te haga bien. Me ando preocupando mucho por las cosas acá del bar. Viste que pasan cosas. Hay cosas más urgentes para usted, así que no se preocupe. Padre, descansa en su oreja que la próxima a lo mejor le cuento. Chao. Bruno, Causa, ¿qué haciendo? ¿Qué haces acá? Escucha, primo, te vengo a traer buenas noticias. La deuda que tienes conmigo la vas a poder pagar completita. Vamos a estar cero a cero. No, Wilson, yo no quiero nada, de verdad. El bar no te lo entrego ni en pedo. Olvidate. Oye, Causa, olvídate del bar, ¿ah? Ese problema ya me lo olvidé. Más bien te quiero pedir otro favor, Causa. Quiero que me mandes una encomienda. ¿Puede ser o no? No, mira, Wilson, yo no soy cartero de nadie. No quiero problemas. Todo bien. Oye, Brunito, no te hueves, ¿ah? Si yo te pido que te paras de lengua, te paras de lengua, Causa, ¿ah? Tú tienes una deuda conmigo. Y más de una vez me has pagado feo. Muy buena gente ha sido contigo, Causa. Será porque te tengo fe todavía, ¿ah? Hace rato te hubiera mandado a enfriar, Causa. ¿Y por qué crees que yo tendría que entregar esa encomienda, a ver? Porque estamos abriendo nuevos mercados, Causa. Buscando nuevos nichos. Si tú tienes una cara, el angelito de Dios, hasta las vírgenes lloran, Causa. Necesitamos inspirar confianza. No, mira, Wilson, yo no puedo ni quiero meterme más en quilombo, ¿entendés? Soy claro. Oye, Causa, yo ya te he avisado, ¿ya? Tú ya estás grandecito para tomar las decisiones correctas. Si no los quieres tomar, olvídate de tu flaquita. Piensa en su chibolo. Cojo, siguen y la sostén de su mamá. No seas malo, ¿qué es, hermano? No seas malo. A Lola no te metas. A Lola la dejas afuera de todo esto, ¿escuchaste? Está bien, Pecausa. Haz lo que te digo y no se va a enterar. Nadie se tiene que enterar. El que se entera le meto bala, así de simple. ¿Está bien o no? Te espero en el kiosco, Causa, para que busques lo que tienes que llevarte. No me falles, concha tu madre, ¿eh? ¿Te aseguro que funciona? No me extraña, araña, más vale. Cheque lo vos, mirá. Ah, está bien. Ahí va, gracias. El pitufo parece ese, ¿eh? Toma tu entrada de hirra. Toma mi hirra. ¿Qué, no te lo tomás eso? Dale, toma vueltas, así es el guapo. No me lo tomas esto, pitufo. Mirá, es así como se la banca, ¿eh? ¿Viste, boludo? Tomando bastante, yo pensé que eso lo que había importado. Sí, ya bastante que se la aguantó, ¿no? Bueno. Se tiene que aguantar la gira con nosotros. Sí, es temprano todavía. Igual traigo la mala, loco. ¿Qué? Cristian no da más con el fútbol. Oh, Chon. ¿Qué pasó? Chacho me dijo que no puede jugar más. ¿Cómo, pero qué? ¿No puede jugar más ahora o nunca? El médico dijo que se tiene que dedicar a otra cosa. No, debe estar hecho mierda, boludo. Subir al fútbol. ¿Cómo que no puede jugar más? Pero vayan, ¿eh? Si quieren, vayan a verlo. Todo bien. Esa es el pedo, yo ya fui. No quiero saber nada con nadie. Igual vos no te cortés tanto, soporte la bandita. ¿Le gusta Cristian o no? ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Vas a ir? Sí, boludo. No sé, seguro pasa un rato después, pero... Listo, nunca más. Nunca más, boludo. Sí, sí. Bueno. Che, lo que siga a mí ya se me está secando de nuevo la garganta. Estoy para ir a comprar otra birra. Como siempre, papá. Pero estoy sin un mango ese. No, pero invito yo. ¿En serio? Sí, le queda poco, así que... Es que es un crack, boludo. Vamos, dale, dale. Chau, vale. Nos vemos después. Una, pásala lindo, ¿eh? Es que es un crack este pibe. Ay, Bruno. Y escúchame, te tengo que pedir un favor. Me tenés que acompañar a la casa de mi mamá. Bueno, mañana vamos. No, mañana no. Ahora. Quiero que sea ahora. Ay, no, no, no le digas eso. Por favor, no puedo. Tengo que ir a buscar mercadería para... No, no, no te preocupes. Está bien, es algo que tengo que hacer yo. ¿Segura? Te tengo que enfrentar yo, sí. ¿Sí? Sí, seguro. Bueno, subo a buscar una campera. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Tenés una carita, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Lola. Ay, no, te dije que iba a pasar esto con mamá. Era obvio. Sí, claro que me dijiste, pero ¿sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Voy a grabarla. Y que todo esto me lo diga en la cara. No, no, pará, pará, pará. No, lo voy a ir a buscar ahora. Pará, pará. Sí, este, no, me parece... No quiero que te expongas, pero está bien. Está bien porque es lo que vos necesitas. Pero escuchá, yo te acompaño. No, no, no quiero que te metas en más problemas. En problemas, pero es mi problema también. La unión hace la fuerza. Vayamos juntas, como dos hermanas que somos. Enfrentémoslas juntas. Bueno, pero ahora, porque yo quiero ir ahora. No, 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 eso, eso. Ahora no, porque yo tengo que ir al local. Pero a las cinco nos encontramos en la esquina. ¿Sí? ¿Sí? Hola, Charo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bueno, me voy yendo. Sí, está bien. ¿Vas a estar bien? Sí. ¿Sí? Me va a acompañar Charo. Ah, qué bueno que no vayas sola. Sí, gracias por la confianza. Bueno, escúchame. Que te vaya bien. ¿Sí? Te amo. Chao. Chao. Gracias. Estamos juntas en este. Buenas tardes. Rita. Perdón, no te reconocí. Es que estás tan... Doctor, ¿qué tal? Me parezco linda. Muy, muy linda. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Rita. Bien. Karen, ¿qué te parece si en vez de decirme doctor, empezás a decirme Sebastián? Perdón. ¿Estás ocupada? Sí, sí, sí puedo hablar. Estoy acá cocinando un guisito. ¿Y? ¿Me podés decir de Sebastián? ¿Qué va? No sé, para mí usted es el doctor. 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 No, no, no. Está bien, Rita. Como vos quieras. En realidad, yo te estaba llamando porque quería saber cómo estabas, cómo te sentís después de... Bueno, después de lo de anoche, ¿no? Bueno, la verdad, doctor, que tengo la cabeza revuelta ahora mismo, más que el guiso, que estoy cocinando, pero bueno. Yo también, Rita. No sabes cómo estoy. Yo le quería decir que lo que pasó ayer a mí me da un poco de vergüenza. Estoy como medio incómoda. ¿Para qué le voy a mentir? No, no, no hace falta que me mientas, Rita. Yo estoy igual. Usted sabe, a mí me gusta mucho el trabajo que me está dando la señora Renata y yo no quiero echar todo a perder. O sea, no quiero que se entienda mal. No sé si se entiende. Sí, Rita, no te preocupes por eso, de verdad. Tu trabajo no está en riesgo. Doctor, yo le quería decir que lo que pasó ayer fue muy lindo. Pero... Pero yo no puedo. No puede volver a pasar, doctor. Está bien, Rita. Está bien, no te voy a negar que a mí me va a costar olvidarme de lo que pasó anoche, pero si es lo que vos necesitas, no te preocupes. A mí también me va a costar olvidarme. Pero... Discúlpeme, doctor, pero no puedo. No, no, no me pidas perdón. Está bien, somos dos personas adultas que toman decisiones y es entendible. Así que quédate tranquila. Le pido perdón, doctor, y gracias por entender. No, nada que agradecer, ¿eh? Que sigas bien y... Y bueno, que tengas un buen día. Hasta luego. Permiso, doctor. Mira, le he traído especialmente para usted... Uy, justo lo que necesitaba. Sí, ¿no? Esta no me ha salido seca como la otra vez que necesitaba la patada en el pecho para bajar. No, se nota, se nota. Esta tiene muy buena pinta. Sí, sí, ¿sabes? Por dos razones. Una, me han mandado membrillo y catamarca especialmente para usted. Ajá. Y do es la receta de la chita. ¿De la chita? Sí. Mira qué bien. Porque bueno, yo me he enterado, ¿no? De lo que pasó. Y bueno, quería... ¿Te enteraste de qué? De lo que pasó. Bueno, uno veo que escucha, va, vienen las cosas. Francisca, ¿me podés decir qué es lo que te enteraste? De lo del Mati. De los padres del Mati, bueno, de los otros padres del Mati, ¿no? Sí, sí, Mati está muy triste. Es muy difícil estar en su lugar. Sí, es difícil también para ustedes. Yo he querido hacerle a la doñita algo, pero veo que está contando las calorías. Así que le voy a hacer un tecito con algunos yuyitos. Gracias por cuidarnos. No, doctora, por favor. Para eso estoy. Disfrútela. Sí. Bueno, acá estoy. Bien jugado. Bien jugado, primo. Espéreme acá. Este bolso lo tienes que entregar debajo de las vías del tren. En una hora. ¿Algo más? Tienes que preguntar por un tal Ayrton. Ayrton. Escucha bien, ¿ah? No te vayas a huevear, ¿ah? Ayrton. Ayrton. Oye, ¿qué fue F. Wilson? ¿Por qué mandas ese causa al intercambio? Lo que pasa es que el pescado que se está llevando está medio podrido. Si la gente de Ayrton se da cuenta, no lo va a contar, ¿no? Mejor, ¿no? Así nos lo sacamos encima. Está bien, F. Causa. Hace rato era. ¿Estás bien? Bueno, hace 17 años que no entro a esta casa. Sí, ya sé. Pero estás conmigo. Apoyate en mí, ¿eh? Sí. ¿Quieres que la llame? Sí. ¿Má? ¿Mamá? ¿Estás? Debe estar arriba, ¿verdad? ¿Mamá? ¿Mamá? Acá hay una nota, mirá. ¿Qué dice? Dice que se fue a Catamarca, a la casa de la tía Elisa. Qué raro. ¿Por qué hace muchísimo tiempo que no va? Bueno, también dice que le hace esta carta sola, sin mí. ¿Qué? ¿Qué? Oh, Lola. No, lo siento mucho. No, son mías, porque yo las vi primero. Ah, sí, ¿con qué larga vista la vio? Larga, doña, larga, 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 que venimos peinando la zona de temprano. No, no, yo no se las voy a dar, son mías. ¡Son mías! ¿Me puede saber qué pasa? Me querés primer día en la llanta, esta vieja loca. Sabrito la vio primero. Y la cabellosidad, ¿dónde está? Le está hablando una dama, así tironeando con la... ¡Soltá, soltá, soltá la llanta! Dejate joder. Señora, le quiero pedir disculpas en nombre del personal, ¿eh? Así que vaya tranquila con sus zapatillas. Gracias. Vaya tranquila. ¿Y vos? Pero si encima no le entra. No, a vos sí, te quedan divinas. ¡Boludo! Se dormió una abuela, le voy a contar... ¡Vos se recula, bordo, hija! Le voy a contar todo en el barrio. ¡Vácila, bordo! De verdad, no pensé que iba a pasar esto. Pero bueno, la verdad es que tampoco me sorprende. Lo debe haber hecho a propósito para no verme. No, no, ya está, no pienses más en ella. Viste que aunque no esté, lastima igual. Sí, es verdad. ¿Sabés qué pensé? Que podíamos tomarnos un tecito como en los viejos tiempos y charlar un poco. ¿Qué decís? Sí, sí. Sí. Fuerte volver a la casa, ¿no? Sí, tengo como recuerdos en todos lados. De los buenos y de los malos también. No, bueno, pero tratemos de recordar los buenos. Haré el esfuerzo. Yo en cambio no, no tengo que hacer ningún esfuerzo porque si hay algo que tengo son los buenos recuerdos. Sé que cuando mi hermana mayor todavía vivía acá y jugaba conmigo. No. Donera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Trabajamos? Sí, mi amor, pero vos sabés que estuvo medio flojito, entonces aproveché para venir a casa a tomarme un recredito. ¿Entendés? ¿Qué piensas te pasa a vos, mi amor? ¿Vos que estás llorando? Ay, vos sabés que esa cebolla está tan fuerte. Che, no sé si le voy a poner o no le voy a poner. Ese chipagua azulana está haciendo un rico guisito. Che, nera, va a ser tarde y viniste ayer. Así, pero siempre va a ser. O sea, vos siempre van a ir así tarde a esos eventos. Y vos sabés que así puede son. Ese tipo de eventos importantes tienen otro horario y la verdad que no sé cómo va a lo que va. Bueno, negrita, entonces, pero igual tenemos que buscar un tiempo para nosotros, entonces, nera. ¿Entendés? Ya que no volvernos de noche, hay que encontrar el espacio para estar juntito, mi amor. ¿Por qué no te tomas también vos un recredito, ahora? Me voy a ir a la pieza y te hace... Esperá, no le estoy haciendo el guiso. Se va a quemar. Pero, nera, no puedes soltar un rato. Por lo menos voló la olla y hacerme caso, ya mía, a tu marido. Dale, la nera. Te estoy haciendo caso. Por eso que estoy haciendo el guiso para vos. Nera, yo me estoy caliente, ya mía. Te veo y se me dice... ¿Sabés lo que pasa a vos? Esa vieja de mierda. Te está llenando la cabeza en contra mío. No le vaya más a decir vieja de mierda, porque cada vez que le decís vieja de mierda, te pone en contra mío. ¿Sabés ya eso? Registrá ya eso. O sea, es bien que Noelia es muy importante para mí. Mirá lo que te estoy haciendo. Está haciendo el chipaguazú, guiso. Yo quiero otra cosa, nera. Pero después, esperá, no, mamá. Vamos a cocinar todo, vamos a comer. ¿Es postre? Vamos a ver. Es linda eso, negrita. ¿Quiere probar un poquito la chipaguazú? Vale, ¿y dame o qué? Ya que otra cosa no se puede probar. ¿Qué? ¿No parás de mirar para arriba? No, lo que pasa es que no sé si ir a ver mi cuarto cuando era chica. Ah, no. No, porque lo usamos de depósito ahora y es todo hecho un quilombo, ¿no? Mejor no. Además, son muchos recuerdos en un solo día, Lola. ¿No te parece? Es un montón. Sí, sí, tenés razón. Quizás la próxima vez que vengas cuando esté mamá, ¿no? ¿Vos nunca pensaste en irte de esta casa? Sí, claro. Sí, sí. Un montón de veces, pero... No, nunca me animé. Sí. Mamá es muy absorbente, te entiendo. Es difícil. Sí, quizás necesitaba justamente este reencuentro con vos para tomar fuerza e irme, ¿no? Vos no sabés, Lola, de verdad, lo importante que es para mí este encuentro. Me cambió la vida, ¿no? Para mí también es importante, de verdad. Bueno, para mí y para toda mi familia. Sí, yo sé. Ay, bueno, ¿vamos? Sí, 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 sí. Vamos mejor. Aparte quiero ir a ver a Cristian, a ver cómo está ahí eso. Bueno, pero pará. Mandale un mensajito y vayamos caminando hasta la avenida, por lo menos. ¿Para qué? Ay, así nos acordamos de las travesuras que hacíamos cuando íbamos al colegio. ¿Te acordás? Que íbamos a la pared del colectivo. No, 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 dejá, dejá, dejá. No hay nadie, no está mamá. No, imagínate si estuviese y viera dos tazas sucias en el medio del libro y le agarra un ataque. Le agarra un ataque. Pero ahora sí, podemos irnos tranquilas. Bueno. ¿Qué fue eso? No, no sé. ¿Y si es mamá? Mirá si está arriba y no nos quiso atender. ¿Qué es la cabeza de mi mamá? ¿Quién es Ayrton? Yo soy Ayrton. ¿Y Wilson dónde está? No, no pudo venir, me mandó que te diera esto. Ah, no pudo venir y ya arrancamos mal. Bueno, dámelo entonces. No, primero mostrame qué tenés para mí. Quítate. A ver, chabón, quítate. ¿Está? ¿Está bien? Está bien, está bien. Bueno, dame eso ahora. Dale, dale, dale. Esto es una mierda, boludo. ¿Por qué me mandan esta mierda a mí? ¿Por qué me meten esta mierda? Pará, pará, loco. Pará, pará. No tengo nada que ver. Eso me mandó Wilson. No tengo nada que ver. Tranquilo. Vos venís de parte de Wilson. Tenés que saber que a mí no me boludea nadie. ¿Entendés? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo? A Ayrton. A Ayrton me llamo. ¿Sabés por qué me llamo Ayrton? Yo, por lo rápido que pensé molesto. ¡Yo que estoy rápido, chabón! Haz una cosa. Andá y decirle al puto de Wilson que la próxima vez que se quieran venir a pasar el listo, los mato a todos. ¿Estás claro? Estoy harto de piso como ustedes. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Dale, dale. ¡Duele, duele! ¡Duele, duele! ¡Duele, duele! ¿Cómo aliviar la alergia? Evite hacer jardinería, mantenga a las mascotas lejos de casa, evite acumular libros o simplemente toma erotina. el antialérgico más elegido por los argentinos. Volvió Full Sail a YPF Full. Vení y aprovechá la temporada de promos. Descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos y mucho más. Full Sail. Vení y salí ganando. Conocé los nuevos electrodomésticos, Liliana. Lo ves, lo querés, lo usás, lo amás. Liliana, electros para enamorarse. Si ya tenés internet de personal en tu casa y en el celu, ahorrás desde 800 pesos por mes. Si aún no lo activaste, ingresá ahora en la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro. Conexión afuera. Conexión total. Estoy tan embalada con el tema de la ceremonia, tan feliz. ¿Qué? ¿Pensaste en algo? Sí, yo pienso algo sencillo, pero... Bueno, tampoco tan sencillo. Negociemos. ¿Qué buscás, Lorenzo? ¿Y todo bien? No tenés idea de lo que nos salvamos. ¿Qué pasó? Tu hermano pasó. Vos sabés que esto no fue un accidente, ¿no? ¿Cómo que no? Que fue a propósito. No entiendo, ¿no? ¡Jonathan fue! ¿Eh? Que encima que le dijiste que éramos novios, le dijiste que le iba a denunciar. Perdóname, Cris, yo no sabía que te dije... ¡Sí, no lo estoy yo así por tu culpa! Perdóname, Cris. Andate, dale. ¿Estás lista? Yo sí. Vamos. ¿Y Nancy? ¿No llegó todavía? ¿No llegó? No. Qué raro, ella sabía que teníamos que ir a declarar hoy. ¿Pero qué onda? ¿La llamaste? Sí, un montón de veces, pero no me atiende. Me enteré que mis papás biológicos no me dieron ni una opción. ¿Cómo? Sino que me vendieron. ¿Qué? ¿Cómo que te vendieron? Ricky, ¿hace cuánto que sabías esto? Decime. Perdón, no te quise dar una información hasta no estar 100% seguro de lo que pasaba. No te quería causar más. ¿Cómo sabías? No me dijiste nada, no entiendo. Perdón, perdón. Buenas. Fue Lautaro. ¿Qué? Él fue, él fue el que vendió a mi bebé. ¿Con qué clase de monstruo estoy, padre, hace tantos años? Doctor, iba a decir que sorpresa, pero... Tenés que tener cuidado porque él es capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? Se le cruzan los patos y anda a saber lo que hace. Sí, pero no es tanto por mí. A mí no me importa lo que él me haga. A mí, yo lo que tengo miedo es lo que le puede pasar a Mati. Porque, mira, te voy a decir una cosa. Mira si él se llega a enterar cómo yo llegué hasta Mati. Todo lo que yo averigüé. ¿Le puede hacer algo? A Mati no le va a hacer nada. A vos sí te puede hacer algo. A mí se demoró el hijo. ¿Vos sabés el ancla que es eso? ¿Ves que hay cosas peores? Chacho perdió un hijo. Eso no se recupera más, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Decime. Cristito tenía todas las esperanzas en ese gol que metió. Y todo se fue al carajo de nuevo, ¿viste? Nunca, 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 nunca puedo... Pero mírame, mírame. Vos tenés que ser fuerte. Pero yo no tengo más fuerza. Sí, tenés fuerza. ¿Cuántas veces nos caímos y nos volvimos a levantar? Me quedé un poco preocupada con algo que me dijiste. ¿Vos preocupás? Si sos una diosa, ¿cómo te vas a preocupar? ¿De verdad me decís? Sí, además, los arcanos siempre están al lado de lo más hermoso. Ay, gracias. No, hija, que vayas bien. Gracias, típica. Sí, mi amor. Chica. Así te quería, gaya, caradura. Tuve que devolverle un favor a Wilson. ¿A Wilson? Sí, a Wilson. Wilson, gracias. Dejá eso. ¿Esto es el favor del Perú? ¿No me estás cargando? ¿Me podés explicar qué es eso? ¿Qué están haciendo con esa mierda? ¿Me pueden explicar? No, a mí no me metas. Yo no tengo nada que ver con esto. Me la paso peleando para sacar esta mierda de acá. ¿Y vos? ¿La estás repartiendo? ¿Qué haces? No puedo decirte nada. Está bien, pero yo no puedo estar con una persona que no confía en mí. Te termino. Pero no quiero que estés acá por lástima. No estoy acá por lástima. Nada. De verdad. No estoy por lástima. Antes no me querías ni ver. ¿Y ahora qué te agarro, ver? Es que no me gusta verte así. No me la quieras agarrar con vos. No te jodas si te pido que te vayas. No. No está todo bien. Me voy. Ahora. ¿No quiso comer en la cama tampoco? No, tampoco. No, te veo así. Me partís el alma, Lola. No, no hay que preocuparse por Cristian porque él está mal. ¿Vos querés algo de esto? Yo lo único que quiero es que vos seas feliz. Pero no puedo ser feliz porque... Se me juntaron un montón de cosas y no puedo estar bien ahora. Al final me decís a mí, pero vos también sos una máquina de hacer cagadas, ¿eh? Es distinto. No compares. ¿O distinto es que vos transás con los peruanos en Sogarca y yo no? Porque me obligaron a mí. Yo no tuve opción. ¿Y vos qué te pensás? ¿Que yo, nosotros hacemos eso porque tenemos ganas? Quiero hablar con Lola. La verdad es que no aguanto más. ¿Ella está por ahí? No, ¿sabés qué? No sé. Ni idea. Porque yo justo salí a comprar algo y estoy en la calle. Si querés, cuando vuelva te aviso. ¿Hablaste con Bruno? Sí. Sí, me llamó por teléfono recién. Porque quiere buscar sus cosas, pero no quiere cruzarte. No lo puedo creer. ¿De verdad te dijo eso? Sí. Yo tampoco entiendo. Como que actitud de pendejo, ¿no? Hola, permiso. Padre, qué sorpresa. Como que se la pasan haciendo cosas juntos. Son tipo un dúo. Lola. ¿Cómo le va? Bien. Qué churro que está el padre. Escúchame, yo tengo que salir con el padre porque tenemos una... Anda, disfruta. Disfruta. Dale, vayan. Salí un poco. Chau, chau. Tomá. Las llaves de mi casa. ¿Para qué? Tomá, agarrá las llaves, andá a la casa. No, chau. Pégate una ducha. Chau, chau. Disfrutala. Dale. Bueno, gracias. Voy a buscar ropa y... Obvio, andá. Tranquilo, disfrutá.